El excarcelado político Chester Membreño se solidariza con los dueños de Canal 12 y colaboradores, ante embargo, quien reconoció el trabajo que ha venido realizando dicho medio de comunicación con la población en sus demandas. Como un medio de comunicación independiente, muy veraz, muy balanceado, que siempre ha estado disponible para expresar y dar la voz para la expresión, la libertad de expresión, es injusto, es arbitrario, esta forma medieval, digamos, que están utilizando para callar la voz del Canal 12. Algo que pensamos que en Nicaragua nunca iba a volver a ocurrir, utilizar las leyes, utilizar los mecanismos judiciales, los mecanismos del Estado para reprimir a un medio de comunicación que, a mi real entender, a mi parecer personal, todos los medios de comunicación existentes del Canal 12.1 es lo que más conserva su independencia en todo sentido de la palabra, independencia política y económica en su línea editorial y su línea de transmitir el acontecer nacional. Membreño afirma que dicho embargo es de alguna manera callar la voz a la población. Por supuesto, nosotros los herreos políticos nos solidarizamos con el Canal 12 por ser un medio independiente de los pocos que quedan y para mi entender el más independiente y más profesional con un criterio más balanceado e independiente, valga la redundancia, que ha existido en la acontecer nacional. Es como le decía, algo arbitrario e injusto lo que están aplicando contra el Canal 12 y es algo que nos da un gran pesar porque vemos que nuestro país en lugar de avanzar también está cayendo a métodos que se creían ya superados, métodos que solo en los países más totalitarios y más cerrados, no en los países libres, no en los países civilizados, no en los países donde hay una verdadera expresión de libertad, no ocurren estas cosas sino solo en los países más totalitarios y es un pesar en realidad que quieran acabar con la voz del Canal 12. Noticias 12, Darlen Tellez